Está cuando te vas a dormir, está cuando te levantás, está mientras vas al trabajo, a la facultad, al colegio, donde sea. Radio Udodo Bueno La villerita, rancho de lata, cartón y chapa, pinta sus lábios, peina su pelo, rubio dorado, recién teñido, que ayer fue negro. Hola, ¿qué tal? Muy buen amanecer, buena madrugada a toda la audiencia de Radio 1 y al programa El Campo y su Gente, año 15, aquí, con todas las repetidoras del interior provincial, en Pirané, en Lomitas, El Colorado, Clorinda y El Espinillo. Bueno, estamos al aire por todas partes, siendo FM y, por supuesto, en Internet queda el programa, a la tarde sale ya, El Campo y su Gente, Capelletti, en YouTube. Ahí pueden chequear, son dos horas que estamos aquí, pero algún tramo les puede interesar para repasar. En el YouTube lo pueden hacer. Está Alejandro Izquierdo en los controles y a cargo de la musicalización. Anda con música este programa, acompañamos con música y, sobre todo, con información que estimamos de interés para la gente que realiza las principales actividades, principalmente en Formosa, que es la ganadería, está la agricultura, está, se está cosechando algodón, hay lindos maizales por ahí, se cosechó soja, se cosechó buenos lotes de arroz, la horticultura siempre con problemas de arroz, ahora, mayo ya vamos ingresando, y se pueden comunicar al programa el 6-170-21, 6-170-21, con prefijo de Formosa 374, mensaje escrito en este horario hasta las 8, y durante la semana lo pueden hacer en forma directa. Y ando, sí, en Facebook, pero poco, en Facebook y todas las redes, muy, muy poco, la verdad, todo vía WhatsApp en forma directa, es la forma de comunicarse conmigo. Y hoy, último sábado del mes de abril de este año 2023, hoy es 29 de abril, el próximo lunes, primero de mayo, y estamos, entonces, en el día del animal, le escuché el día del animal en la República Argentina, animales que se ven perros abandonados por las rutas, eh, lindos, animales abandonados, se los ve en distintos puntos donde uno circula, eh. Así las cosas, estamos con, eh, 15 grados, 7 décimas en Formosa, eh, eh, con, eh, o sea, eh, con niebla, así, y vamos con todos los datos del tiempo meteorológico que se puede esperar que el sol sale aquí a las 7 y 15 minutos. En YouTube, El Campo y su Gente Capeletti. En Facebook e Instagram, El Campo y su Gente Radio. Contactos por mensaje de texto o WhatsApp, 374-61-7021. Siempre los sábados, de 6 a 8 horas, en Radio 1 Formosa. FM 99.9 6 y 17 minutos, estamos con luna creciente, 66% la parte visible de la luna, eh, y hoy a pleno sol, con máxima de 28 grados, y podemos decir que hoy y mañana van a sentir calor, porque la temperatura mínima va a estar alta también, 21 grados, eh, y la máxima hasta 31, como que un trecho de ambientes bien templadito, casi caluroso, eh, principalmente mañana, algo el lunes, y, eh, con viento así del sector, eh, del cuadrado, es decir, la parte norte, y cuando da vuelta el tiempo, y nos traerá una semana, eh, ya típica de mayo, que el lunes primero de mayo, que ya será tiempo, eh, con vientos de direcciones variables, pero a la noche va a cambiar, y va a ser del sur el viento, y durante todo el día, con, eh, ambiente así de lluvias, aquí en Formosa, y los próximos días, el martes, también ambiente de lluvias, ya típico de mayo, húmedo, y lo que va a descender, y bastante, son las temperaturas máximas, a partir del martes, las máximas, 22, y durante toda la semana, 22, 24 grados, las máximas, las temperaturas mínimas, eh, van a levantar mañana, y el lunes, pero después van a ser, eh, durante la semana, igual que hoy, así mínimas de 17, 18 grados, hasta 20, 21, porque, por ese hecho de que va a estar, eh, con llovina, tiempo típico, del mes de, eh, mes de mayo, que ya, eh, sabemos a partir del lunes, y, nos vamos, a ver, el colorado, que pueden esperar, del tiempo, meteorológico. Agrinfor, agroindustria de Formosa, compra de soja y cereales, venta de expeller de soja a granel, premezclas para feedlots, y sales proteicas Morphid, semillas, coayudantes, herbicidas, y todos los insumos para tus lotes agrícolas, y el control de renovales. Contacto, 3725409535, Ingeniero Agrónomo Roberto Yul. Estás escuchando al Ingeniero Rubén Darío Capelletti, El Campo y su Gente. 6 y 20 minutos en la República Argentina, el colorado ahí, el sol sale 7 y 20, las primeras luces, a las 7 menos 4 minutos, se pone el sol a las 18 y 29 minutos, últimas luces, 18 y 52 minutos, es decir, el día dura hoy 11 horas 8 minutos, se siguen acortando los días hasta junio, y hoy con sol, nubes blancas así, y este ambiente así, favorable para quienes tengan, mucha gente que tiene maíz, zapallo en esa zona, y mañana como calorcito así, y el cambio del tiempo para el Colorado, el próximo lunes primero de mayo, nuboso, con llovina, como para que se te pudran los zapallos en la chacra, viste, que no hay con qué parar a veces esas descomposiciones, los que están al suelo, los que vienen haciendo mal los tratamientos preventivos, con fujicidas, que te pueden salvar en parte, o no, bueno, así será toda la semana, desfavorable para los zapallos en el campo, desde el lunes, martes, miércoles, jueves, hasta el viernes, que pueden tener más lluvia, la temperatura mínima, así de 14, 15 grados, en toda la zona, sobre el Bermejo, y máxima, de 19, 20 grados, pero a partir del martes, hoy y mañana, caluroso, les puedo decir, y repasamos las lomitas, que interesa a mucha gente, o directamente, sí, lomitas. Siempre los sábados, de 6 a 8 horas, en Radio 1 Formosa. 6 y 23 minutos, en la República Argentina, y las lomitas, el sol sale ahí, a las 7 y 23 minutos, se esconde, a las 18 y 35 minutos, hoy con sol. Mañana, también, caluroso, así, hasta 31 grados, mañana, y el cambio del tiempo, como en toda la región, y en la provincia, el próximo primero de mayo, lunes, nuboso, con alguna llovizna, y así será toda la semana, en lomitas, hasta el viernes, con algo de lluvia, llovizna, bien húmedo el ambiente, va a ser durante la semana, en mínimas de 14 grados, máxima de 19, típico ambiente del mes de mayo, eso es lo que van a sentir, durante la próxima semana, después, de este ambiente, así, caluroso, caluroso de mañana, y hoy, bastante templado. Y ahora, con la música, que pasemos a la información de Precios. Pichas gauchas, con orgullo, me gusta lucir a mí, porque ando cantando coplas, que en esta tierra prendí, no puede querer la madre, aquel que fue abandonado, así es parte de mi pueblo, extranjero en su lugar. Saber de la antigua Grecia, y de historia universal, seguro que nos ayuda, en la vida cultural, que cultivemos la música, de algún lejano país, seguro que no es pecado, si conozco la de aquí, pero si ando musiqueando, el canto de otro lugar, sin conocer un estilo, una baguala, un balseado, guacho de nuestra cultura, extranjero en mi lugar. Que fierro me suene extraño, o lugones, se ha ignorado, eso sí que causa daño, extranjero en mi lugar. Gente culta en capitales, vive de espalda al país, copiándole hasta el trenco, y en el modo de vestir, a los países lejanos, que nos vienen a vivir, le hacemos el caldo gordo, al mismo que criticamos, y se pierde la memoria, del dolor de los hermanos, que sembraron con sus huesos, este suelo americano. Así es que pasó y nos pasa, todito lo que pasó, nos manosearon entero, la pucha que lo tiró, el pueblo quedó con poco, después de poner su empeño, y no imaginé ni en sueño, que algún día cambiará, si no se nos llena el alma, de profunda indianidad. Pongamos la pata en tierra, desnudemos la verdad, y enteremos que hay muchos, que aunque hayan nacido acá, son extraños en el pago, extranjeros en su lugar. Viven mirando la Europa, cual piratón imperial, y si te ven pichas gauchas, dicen que andas disfrazado. Ay, 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 voy a ir parando, soy un criollo nada más, no vengo a buscar tu aplauso, solo quiero tu hermandad. En Campo Limpio, nuestra misión es recuperar los envases vacíos de fitosanitarios, promoviendo la sustentabilidad, y el cuidado del ambiente. Entrega tus envases vacíos, en el CAT más cercano, o acercate a las jornadas de recepción, de envases vacíos y concientización. Entra en campolimpio.org.ar, para saber dónde se encuentran. Automatizaciones Romerito. Fabrica, instala y vende. Balanzas digitales para Hacienda. Automatizaciones Romerito. Moreno Esquina Urquiza y Barreta. Teléfono 374-3107-81. Automatizaciones Romerito. Romerito. Sorufor, sociedades rurales formoseñas, acompaña a el campo y su gente. Solfor Fontana 107. Teléfono 433-471 Formosa. Seis y veintinueve minutos, en la República Argentina, en Clorinda. Ahí el sol sale siete y doce minutos, hoy a pleno sol, mañana también. Sí, templadito, calorcito, mañana, bueno, hasta treinta grados, y durante la semana, sobre todo el lunes, empieza el cambio de tiempo, a la noche, cambio de dirección del viento, pero tarde, y van a notar el martes, miércoles, que será, como en toda la provincia, ambiente así con llovizna, lluvia, inclusive lluvias que pueden ser importantes hacia el viernes, y me refiero a milimetrajes, barro en la zona norte de Formosa y toda esa zona batatera, zona de Espirillo y demás. Bueno, y es bueno repasar, ya que vamos a ingresar a mayo, el lunes, los parámetros del clima formoseño, que el promedio de lluvias de mayo, todavía llueve, 110 milímetros, un mes, llovió 271 milímetros, eso fue en el 2015, y un día, ese año también, un día llovió 123 milímetros, todavía se puede acumular, acumular agua en los perfiles del suelo, porque después vienen los meses, ya que van disminuyendo la lluvia, por supuesto que ya hay menos evaporación, pero la gente que tiene lluviales, tiene que eliminarlo, con herbicidas, hacer trabajo, porque después viene la etapa seca, en cuanto a temperatura, la promedio mínima para Formosa, 15 grados la mínima, promedio, y 25 la promedio de la máxima, temperatura máxima, en mayo en Formosa, y la extrema, alguna vez, en mayo, la temperatura llegó a 37 grados, eso fue en el 2009, 12 de mayo, o para abajo, 0 grados, o sea, una décima bajo 0, en la extrema mínima, eso fue el 30 de mayo del 2008, o sea, ahí tienen todos los datos, parámetro climático para Formosa, 15 grados, y 25 son las temperaturas promedio, mínima y máxima, con extremos de 37, o de 0 grados, y la lluvia, 110 milímetros, aunque un día, ha llovido, un solo día, 123 milímetros, de hecho, que hay cultivos en marcha, los hortícolas, con problemas de humedad, avanzan los hongos, y cosechas de algodón que hay, nos va a ser muy favorable el ambiente la próxima semana, para la cosecha de algodón, que no desapareció todavía, hay lotes en Formosa, pero nada que ver con la Formosa, del escudo del algodón, y el boom del algodón, ya no entre pequeños productores, sobre todo, eso ya no existe, por el momento, aunque muchos añoran, y ahora vamos, con información, de, para la gente de la ganadería, a ver qué remates tenemos, de la gente vinculada, al programa. El campo, y su gente, en Radio 1 Formosa, FM noventa y nueve punto nueve, y sus repetidoras, FM noventa y cuatro punto uno, Las Lomitas, FM cien punto nueve, Pirané, Clorinda, FM noventa y cuatro punto uno, El Colorado, FM cien punto nueve, producción y conducción, ingeniero agrónomo, Rubén Darío Capelletti. seis y treinta y cuatro minutos, en la República Argentina, y que se viene, el lunes primero de mayo, se viene para ganaderos de Formosa, el tercer remate provincial del ternero, el miércoles diez de mayo, en Comandante Fontana, miércoles diez de mayo, saldrán a la venta, y todo el grupo Paultroni, dos mil quinientas cabezas, de invernada, toros y vacas de descarte, ¿ves? Hay cualquier vaquita fundida, entecada, te la venden ahí en Fontana, que es ya de referencia, por la ubicación de Fontana Estratégica, también como Ibarreta y demás, a nivel provincial, está más hacia el centro de la provincia, y bueno, por ubicación, y los de ganaderos de Formosa, involucrados con todo tipo de ganaderos, o sea, no son selectivos, digamos, cualquier animal te venden ahí, entonces, tercer remate provincial del terreno, el miércoles diez de mayo, dos mil quinientas cabezas, de invernada, toros y vacas de descarte, y bueno, eso, vamos a tratar de charlar más tarde con la gente vinculada, seis y treinta y cinco minutos. SORUFOR, Sociedades Rurales Formoseñas, acompaña a El Campo y su gente. SORUFOR, Fontana 107, teléfono 433-471-FORMOSA. Seis y treinta y seis minutos, y ahora con información de precios de referencia, los que se vuelcan el sistema de información de operaciones de Hacienda que va a Faena, esto es información oficial, guías del Senasa, FIP y demás, está por regiones, nosotros estamos, corresponde a esta información, a la zona nueve de Formosa, y pueden buscar por regiones, cada una de las operaciones que se hace, yo le doy el resumen, de las distintas subcategorías, los precios para la zona nueve, y alguna de las tantas subcategorías que hay, de Hacienda que va a Faena, el novillo especial joven pesado, de más de 430 kilos, 480 pesos, y le sacó los centavos, el novillo regular pesado, de más de 430 kilos, seis o más dientes, 310 pesos, el novillo especial liviano, hasta 390 kilos, 4 dientes, 365 pesos, en lo que hace el novillito regular, 4 dientes, 292 pesos, la vaquillona especial liviana, hasta 390 kilos, 268 pesos, la vaquillona regular, vaquillona regular, 4 dientes, 244 pesos, y unos centavos más, en lo que hace, a vaca especial adulta, pesada de más de 430 kilos, 8 más dientes, 261 pesos, lo que más se comercializa, la vaca regular, 6 o más dientes, 6 o más dientes, eso, 200 pesos, el kilo vivo esto, la vaca conserva inferior, 191 pesos, en lo que hace, a toros que van a faena, los toros regulares, 227 pesos, los toros especiales, 2 dientes, 241 pesos, y quien no castra, los terneros, los manda enteros, para competir con novillitos, o alguna de esas categorías, el macho entero, joven especial, liviano, hasta 430 kilos, 320 pesos, y el macho entero, joven especial, pesado de más de 430 kilos, dos dientes, 375 pesos, y, en cuanto a búfalo, que hay mucho en Formosa, bubalino vaca, 267 pesos, bubalino vaquillona, 300 pesos el kilo, bubalino novillo, 235 pesos, y bubalino novillito, 136 pesos, y hay otras categorías también, de bubalinos, y ahora vamos, a un remate tomado al azar, en zona, para nosotros poco convencional, pero, para enterarnos que pasa por ahí, en este caso, tomado al azar, un remate, en, San Luis. En YouTube, El Campo y su Gente, Capeletti, en Facebook e Instagram, El Campo y su Gente Radio, contactos, por mensaje de texto o WhatsApp, 374-61-7021, siempre los sábados, de 6 a 8 horas, en Radio 1 Formosa, FM 99.9, 6 y 40 minutos, en la República Argentina, a ver, San Luis, de estos, remate de televisado, mondino, en la consignataria, vacas gordas, 305 pesos, toros, 345, esto es el gordo, eh, y, eh, lo que hace a, eh, vacas gordas, pero esto es el precio, eh, valor, eh, carne esto, 700 pesos, vacas gordas, novillitos, 899 pesos, valor carne, novillos, 879 pesos, vaquillonas, 894 pesos, esto, el gordo, o sea, valor carne, les reitero, en lo que hace, eh, otra categoría, en la parte ya, eh, invernada, eh, terneros, 91 mil, hasta 104 mil pesos, hasta más también, hasta 111 mil pesos, un ternero, y, eh, en lo que hace a Vientres, en San Luis, vaquillona con garantía de preñez, eh, 230 mil pesos, máximo, 202 mil pesos, vacas sin servicio, promedio, 134 mil pesos, vacas con garantía de preñez nueva, 182 mil pesos, eh, vacas con garantía de preñez medio, eh, 165 mil promedio, y vacas con garantía de preñez, usada, 109 pesos, y, eh, 109 mil, quise decir, eso, en San Luis, que tomamos al azar. Y el tema granos, eh, tenemos un audio de un amigo, eh, oyente, desde siempre, y colaborador con el programa, si usted quiere saber cómo va la cosecha, pregúntele a un camionero, que anda fleteando, o a un, a que maneja la máquina, porque hay, mucha mentira, aunque ahora no, eh, en los rendimientos me refiero, a veces, pero ahora la realidad, es que es, un desastre, las, el resultado de las cosechas, a nivel nacional, eso es lo que está pasando, y, escuchen a, a Oscar ahí. Hola ingeniero, ¿cómo andan? Espero que bien, un poco mejor que nosotros acá, no nada es así, yo veo que, el norte este año se revirtió todo, acá en la zona Santa Fe, estamos mal, mal, el tema que nos afectó mucho la sequía, y bueno, se está cosechando, como, eh, todo más de lo mismo, que te dije la otra vez, en el otro comentario anterior, pero, muy lento, va muy lento, la soja, eh, está todo el día, para completarse un camión, no da más de 10 quintales la hectárea, nosotros acá hablamos por hectárea, 10 quintales, 15 quintales, cuando da 20, ya es un rinde extraordinario, en cuanto acá daba 60 la soja, quintales por hectárea, el maíz todavía no se empezó acá, porque el maíz no madura, como al ser los días cortos, no madura, no madura, se sembró tarde, porque los productores no podían, arriesgándose, no se creían arriesgar, el que arriesgó, sembró y se secó, el que no arriesgó, que esperó un poco la humedad, bueno, ahí están los maíces verdes, pero, la espiga muy chica, no granó, granó en la mitad de espiga, la calidad va a ser malísima, y bueno, así estamos acá, yo te hablo como que yo tengo camión, y veo todo el panorama como viene, estuvimos haciendo unos viajes a San Luis, San Luis, como te dije la otra vez, está lindo, está bastante bueno, la zona de Córdoba también, pero muy tardío, muy tardío, se está tirando una soja en San Luis, que está dando 30 quintas de la hectárea, que para allá es un rinde bueno, es un rinde bueno, a comparación de los otros años, que no le llovía, este año le llovió, pero, la zona de Córdoba, por ejemplo, había buena cosecha, pero, apareció una helada perdida, la otra vez, que afectó la zona de Córdoba, la zona de Buenos Aires, y bueno, eso es lo que, también le afectó el rinde, así que así estamos Rubén, acá, todo tranquilo, muy, muy, muy tranquilo, se está pasando la cosecha gruesa, que nosotros le decimos acá, en Firmar Santa Fe, y no nos estamos dando cuenta, porque, acá, cuando salían 50 camiones por día, a cargar al campo, ahora estamos saliendo 10, y, trabajo afuera, que yo a mí también voy afuera, cuando acá afloja, tampoco hay, o sea que no quieren, que los camiones entren, en la zona, han cerrado la zona, en todos lados, y, lo poco cereal que tiene, que tienen mucha razón, no quieren llevar los camiones, de cada pueblo, tiene su centro de camiones, centro de transporte, va como tenemos nosotros, acá en Firmar Santa Fe, y no quiere que entremos nosotros, a cargarle la zona de ellos, y tiene, están en toda la razón del mundo, por eso es que se, achicó muchísimo, el trabajo de transporte, así que el trigo, tampoco se puede sembrar, ingeniero, porque, no hay humedad, no hay humedad, el otro día, hicieron una prueba acá, dos ingenieros, y no, no, a 50 centímetros, o 45, recién empieza a haber un poco de humedad, como para sembrar, es imposible, así que se va a trazar todo, no se sabe, si se va a sembrar el trigo, lluvia, pronóstico, nada, estos días, no hay pronóstico para nada, mañana, dan algo, pero muy poco, así que estamos ahí, haciendo, sobreviviendo como podemos, bueno, listo, ingeniero, otra novedad, no tengo, cada vez son muy buenas, no son alentadoras, novedad, de que yo estoy pasando, comparación de otros comentarios, que recibo otros años, pero bueno, es lo que hay, esperemos que el año que viene, sea un poquito mejor, un abrazo, y lo voy a escuchar con YouTube, buen programa. ¿Sabías que está prohibido quemar, abandonar, vender, o enterrar en el campo, envases vacíos de fitosanitarios? En Campo Limpio, te capacitamos para el correcto recupero, de tus envases vacíos, para contribuir a una Argentina, más sustentable, de esta manera, entre todos, podemos cuidar mejor el medio ambiente. Entrega tus envases vacíos, al centro de almacenamiento transitorio, más cercano, y sumate a Campo Limpio, querés saber más, entra en campolimpio.org.ar, Estás escuchando, al ingeniero Rubén Darío Capelletti, El Campo y su Gente. 6 y 47 minutos, en la República Argentina, y si se siembra para el gobierno ahora, te imaginas, cosechando, los que tienen máquinas, pueden cosechar propias, 500 kilos de soja, 1000 kilos, 1500, no están acostumbrados ahí, en esa zona donde, hablan en quintales ellos, ¿no? O sea, cosechando 5, 10 quintales, 15 quintales, gente que normalmente, cosecha, 40, 60 quintales. va a haber novedades seguramente con los que no puedan refinanciar sus deudas, sobre todo los medianitos productores, y va a haber novedades en cuanto a remates seguramente, o ventas de herramientas en algunos sectores del país, eso tiene que prestar atención el gobierno, que se siembra para ellos, para la gente del gobierno, prácticamente, y se cosecha así, por eso, que le están pidiendo que se eliminen las retenciones, porque perdiendo mucha plata, tienen que darle la retención, en fin, todos los días, están los análisis políticos del sector agropecuario, este asunto, y donde sí, hubo, y mucha plata, la gente de las cabañas, que acá cumplimos, con la gente exponencial, o sea, la gente que organiza el POAGRO, con todas las indicaciones de Liana en Nahola, veremos si sale hoy el entrevistado, pero, ¿qué pasó en esa gran exposición nacional del Brangus en Corrientes? Pagaron 38 millones y medio de pesos, por la mitad del toro campeón, un toro que se consagró gran campeón macho en la exposición nacional Brangus, que se hizo en el predio de la Sociedad Rural de Corrientes, en el marco del Congreso Mundial Brangus, fue subastado, en ese valor que les dije, 38 millones, pero el 50%, el 50%, el animal de la cabaña Santa Lucía, de la provincia de Entre Ríos, fue adquirido, en ese porcentaje, por un centro genético, y dos cabañas, y bueno, dice la información, estoy leyendo, la Nación, Campo de la Nación, si bien no es habitual, que salga a la venta, un gran campeón macho, la cabaña decidió ofertar el 50% de este toro, hijo de Biamonte, con la posibilidad de obtener el 100% del animal, si el comprador lo disponía, porque ya con eso, y bueno, y otros precios, desde Mundial del Brangus, dice, a ver, de una nota de la Nación, la cabaña, la titlita, de la provincia de Corrientes, decidió sacar a la venta, el 50% de la reservada del gran campeón hembra, del gran nacional, otro animal muy comentado durante la jornada, también con muchos interesados, ofertados en la subasta, finalmente la mitad de esta vaca, con cría, fue adquirida por una cabaña, colega ahí, en 31 millones de pesos, bueno, otra categoría en la que se remataron animales, en un 50% fue el de las terneras, donde dio un precio máximo, de 12 millones, por un ejemplar de una ternera, y donde el promedio, en estos productos fue, en terneras, 5 millones 283 mil 333, en venta de animales enteros, los toros, promediaron estos Brangus, 1 millón 538 mil, con un precio máximo de 2 millones 50 mil, las vaquillonas vendidas, en un 100% tuvieron un promedio, de 1 millón 671 mil 875, con el valor más alto, en 6 millones, mientras que las dos terneras vendidas, completas, promediaron 1 millón y medio, y una vaca, se vendió, en 3 millones de pesos, esto fue, el resultado del remate ahí, de el, en Corrientes, que fue, el mundial del Brangus, que, estuvimos cubriendo, seguiremos, en los próximos programas, con las entrevistas, y así las cosas, esto es, genética, en Brangus. Agrinfor, agroindustria de Formosa, compra de soja y cereales, venta de expeller de soja a granel, premezclas para feedlot, y sales proteicas Morphid, semillas, coayudantes, herbicidas, y todos los insumos, para tus lotes agrícolas, y el control de renovales, contacto, 3725 40 95 35, ingeniero agrónomo, Roberto Yul. 6 y 53 minutos, en la República Argentina, por si nos, el Capón, sin tipificación, a nivel nacional, resumen de la semana, kilo vivo, 309 pesos, con tipificación, 353 pesos, y las cuchas, porque nos sirven más, un poco chanchito, las mandan a la faena, 226 pesos, le saco todos los centavos, entonces, resumen de la semana, 309, el kilo vivo, el Capón, máximo, o sea, con tipificación, 353, y 226, las cuchas, las chanchas, el índice promedio, del Capón, 320 pesos, máximo, 381 pesos, esto es información, de la Federación Porcina, Argentina, y ahora pasamos, a frutas, mercado de referencia. Automatizaciones Romerito, Fabrica, instala y vende, Balanzas Digitales para Hacienda, Automatizaciones Romerito, Moreno Esquina Urquiza y Barreta, teléfono 374-3107-81, Automatizaciones Romerito, 6, 6 y 54 minutos, nuestro mercado de referencia, a nivel nacional, es el central de Buenos Aires, después, más adelante, si nos da el tiempo, creo que sí hoy, con el mercado de corrientes, ya que la gente se queja, por el valor del, de lo que es frutas y hortalizas, a ver, la banana, y las bananas, 3,700, los cajones, sea de Paraguay, o de Brasil, 3,700 hasta 3,900, en el mercado central, la banana de Ecuador, 4,400, 5,400, la de Bolivia, 3,800, y 4,200, la banana de, Colombia, bueno, no hay coco de Brasil, 6,80 al kilo, granada de Córdoba, 525, guayaba de misiones, que nosotros las pisamos, los patios acá, guayaba de misiones, 1,400 pesos al kilo, higo de Jujuy, 1,050, caqui de Buenos Aires, 550, 700, 1,000 pesos, según el tamaño, de los caqui, una planta en Formosa, la mía, el kiwi, de Buenos Aires, ahora más barato es, desde 300 pesos al kilo, hasta, según tamaño, puede ser también, 800, la gente quiere la fruta grande, hay que pagarla, la lima de Brasil, 300 del kilo, limón, los amarillos, a ver, de Entre Ríos, 122 pesos, el kilo, o sea, 2,200, 2,300, una caja, limones a granela, y 80 pesos al kilo, o sea, 1,200 la caja, y más clasificado de Tucumán, hasta 150 al kilo, depende que limón, otra fruta, la mandarina, que ya van, tomando color, a mandarina, acá, el auquizu de Entre Ríos, todo, ya ahí está la nova, también en la Clementina, esos 180 el kilo, mango de Brasil, 1825, manzana, precio de referencia, 346, las naranjas, ya hay de Jujuy, la Westin, esa naranja, casi 400 el kilo, 394, banana de Egipto, naranja, quiero decir, naranja de Egipto, 606, naranja de Brasil, 413, el kilo, naranja de España, 513, pero, hay de Entre Ríos, también es, 250, 330 el kilo, y ya vamos ingresando, en época de la naranja, las tempranas, justamente, las variedades, de ombligo, falta, de Tucumán, 600 pesos, podemos tomarlo de Jujuy, pero si es de Brasil, o Chile, la falta, olvídalo, hasta 1800 el kilo, o 950, pomelo, que acá comienza a venderse, mucho pomelo, desde hace un tiempo, hasta aparte, en rejilla cebollera, bien lavado, buen trabajo, se acuerdan cuando tenía toda granela, un desastre, bueno, ahora, los muchachos aprendieron, y traen todo, en rejillado, nuestro semilludo pomelo, a ver, el rosado de Salta, 361, de Entre Ríos, el Rubirret, 300 pesos, Rubirret de Israel, estará, pasado, 150 kilos, y de Salta, el Star Rubí, pomelo esto, 383, sandía de Buenos Aires, 110 el kilo, uva, casi 600 el promedio, hasta ahí, frutas, y cortito, cortito, hortalizas, mercado de referencia. Sorufor, sociedades rurales formoseñas, acompaña a el campo y su gente. Sorufor, Fontana 107, teléfono, 433, 471, Formosa. Siete de la mañana, cortito, hortalizas, creo que más tarde voy a estar con estos precios más amplios, mandioca que todo el mundo quiere acá, los misioneros manejan en el mercado nacional 123 pesos, aunque creo que menos ahora porque migraron muchos paraguayos, digo yo, la gente de la región que come mucha mandioca y así ingresó a Buenos Aires, a partir de las comunidades de acá de la zona norte o de Paraguay. A ver, el zapallo que está pinchado el precio, podríamos decir barato, es los tesucabutos, que acá van a conseguir por bolsa, y algo así como 150 pesos el kilo, digamos que el mercado nacional, los precios son 90 hasta 100 pesos los cabutos, los coquena también, es precio pinchado para los productores que quieren vender al sur, 93 pesos, 86 pesos, el zapallito redondo, bien clasificado, tiene precio, 133, los tomates están caros, y seguramente van a estar más caros, porque se va terminando la producción, que todavía es de Mendoza, de Buenos Aires, el cherry ahí sí, de Corrientes, a 960, Perita de Mendoza, lo más barato, tomate Perita, de segunda, 205 pesos, pero si va a uno de primera grande, 505 en mercado mayorista, 8000 hasta 9000 una caja, hay de todo en el mercado, y el tomate redondo de Corrientes, de primera a mediano, esto es de Invernadero, ya ve, 483, o sea, una caja, 8700 pesos, que otra cosa que interesa acá, la batata, las batatas, eso, las batatas y cebolla, las batatas, por suerte, no afloja el precio, 240, 260 el kilo, lavada en el mercado, choclo que son los dulces, o súper dulces, eso, el bulto de 15 kilos, cuesta por kilo, 150 pesos, o sea, desde 2000 a 3500, y hay choclo ahora de Formosa, de acá, de maíz colorado, y otro precio, no me da el tiempo, la cebolla, digamos que se pinchó el precio, 79, el valor mayorista, y las papas, las papas, precio de referencia a nivel mayorista, 118 pesos, y después ampliaremos 7 y 3 minutos. de genética, de tratar de hacer, en donde encontraron, o sea, etc. ¡Papalpista! ¡Papalpista! ¡Gracias por ver! 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 oeste de Formosa, que nos interesa a nosotros, es eso, justamente, la participación de la gente vinculada, porque es la mejor forma de transmitir la realidad del sector, ya sea ganadero, hortícola, agrícola, en fin, y nada mejor que la gente que está en el lugar para eso. Y otro sector, a ver, que no lo nombré todavía y salimos muy bien ahí, es Pirané. Pirané, saludamos a todos los oyentes que nos siguen a través de la 100.9 de Pirané, que van a tener también, como el resto de la provincia, la próxima semana, húmeda, sí, pero hoy, mañana, mañana es calor. Es decir, si tenés una planta de hortícola, tenés una planta de hortícola, tiene todo a favor, todo a favor, porque tenés en buena parte de la provincia humedad y con sol y temperatura, otra cosa no le podés pedir, por eso que se ven lindos maizales, lindos maizales por ahí, en distintos puntos de la provincia, que se van a lograr buenos rendimientos. Y estoy en la página de Campo en Acción, que ahí los amigos Miguel Roberto y Daniel Aguilar recorren toda la provincia de Entre Ríos, y entonces sabemos todo lo que pasa en Entre Ríos, te muestran estadística, dice, el rinde de la soja es lejos, el peor del siglo, y bueno, ya arrancó la cosecha de Entre Ríos, que tienen 446 mil hectáreas, y mil kilos de rendimiento, te imaginabas, nada, y bueno, hacen todo el análisis, y lo peor es que la cosecha de soja, en la cosecha lo que damos, vemos también la calidad de los granos, la calidad de los granos, o sea, se murió la planta por la sequía, queda el grano sin terminar, queda grande, queda verde, todo tipo de impureza, impureza o falta de calidad, trae complicaciones, entonces, no solamente que es bajo rinde, sino mala calidad, es decir, a la hora de la realidad, en la liquidación que le hacen los productores, termina en la nada, el resultado, por los descuentos que le hacen los industriales, y entonces, pueden leer la página de Campo Reacción, ahí tiene, están hablando de campaña triguera ya en Entre Ríos, y lo veo al amigo Miguel Roberto, haciendo el curso de diplomatura en periodismo agropecuario, y en una calicata, en un pozo, y mirá, eso es interesante cuando la gente del INTA, hace este tipo de charlas, para explicar cómo funciona un suelo, todos los perfiles y demás, faltan más charlas aquí en el campo de Formosa, charlas técnicas, no charlas de política, o de tal o cual candidato, charlas a nivel técnico agropecuario. Y también estamos con el tema del pecan, ahí siempre escuchamos Campo Reacción, el tema del pecan, que hay algunas plantas en Formosa, y puede ser el futuro para mucha gente, hay una quintita chica en herradura de pecan. Y a nosotros nos interesa por esta época, hablar de horticultura en Formosa, que involucra a tanta gente, para eso estamos con gente de UTT, a ver quién sale al aire, buen día. Buen día, ¿cómo andamos? A ver que tenemos problemas de... Hola. Ahí estamos, buen día, ¿quién sale al aire? UTT, Unión de Trabajadores de la Tierra. Las lomitas CAP. Ah, CAP, ahora no, ahora salió don CAP. Sí, hubo un problema de coordinación. ¿Cómo le va, don CAP? A ver qué nos puede contar de Lomitas y su zona. Bueno, buen día, Capeletti, buen día a la audiencia. Y bueno, ha cambiado bastante el panorama de hace un mes atrás, por lo menos lo que es pastura y agua, así que... Humedad no es que sobre, pero no... Las lluvias siempre están, o temporales, que eso ayuda a todo esto, ha mejorado mucho la situación en ese sentido. Ah, sí. ¿Y el bañado ya trajo agua, sí? Sí, sí, trajo primero. Ahora volvió a levantar un poco también, así que algo que quizá no se esperaba volvió a repuntar, está repuntando en la zona soledana, en el vertedero, así que, bueno, reserva va a haber por lo menos. Y bueno, todavía con temperatura, veo que acá no se enfrían los suelos, un factor es el enfriamiento del suelo que es en el sur, y ahora mañana, por ejemplo, van a tener calor ustedes, y después viene una semana húmeda. Reforezca bastante de noche y de día bastante calor, o sea, semana húmeda, de mañana hay niebla, por ejemplo, mucho rocío, y bueno, anuncia la semana que viene, toda una semana de, no sé, temporal o... Sí, semana de mayo, así, como es mayo, húmedo, llovizna, los días se acortan. Cosa que no ocurrió hace años, que yo no lo veo, por ejemplo, que sale sandía en esta época, hay muy buena mercadería, o sea, si bien hay poca, porque no se le vio todo esto, pero zapallo es normal que haya, pero sandía y de buena calidad, ¿no? Aprendieron los muchachos que, como la sandía ahora se consume todo el año, si no hay acá, se trae Brasil, de otro país, y los muchachos están atentos, vio, entonces sembraron tarde, en diciembre. Bueno, algunos sembraron tarde, pensando, tirando la semilla, pensando que no ibas a hacer nada, y creo que fue la mejor cosecha, así que, bueno, han venido a todo eso, en términos general, la hacienda bien, bueno, los precios están aumentando, no acorde a la inflación, pero van tomando un poquito, se van acomodando, si bien siempre falta, porque hoy los insumos todo caro para producir, pero bueno, hay cosas que tendrán que ir igualándose después con el tiempo. Eh, sí, el tema de los insumos, grave en peso para la gente común, digamos, aunque los analistas... No sabemos cuál es el precio, no sabemos cuál es el precio real de las cosas que uno va a comprar, porque, en un lado tiene un precio, a 100 metros tiene otro, es orbitante, que no sabemos, si lo trae en avión, ese comerciante, o lo trae, no sé, hay cosas que hay que controlar, porque mejor control es el que compra, porque si no sirve el precio, hay que ir a comprar a otro lado, y manejarse así, porque nadie tiene idea de los precios, y sálvese quien pueda, y eso no va para nada, así que, bueno, espero que mejore todo eso. Eso es lo que está pasando, sí, eh, no hay precio, eh, y la gente, se ve, con muchos billetes, pagar un, un bidón de cualquier cosa a la gente, esa es la inflación, y lo que se manejan en dólares, por ejemplo, a nivel nacional, dice, estoy leyendo AgroClave, el campo busca aprovechar la rebaja de agroquímicos y fertilizantes, pero se refieren al valor dólar, como subió el dólar, la gente que tenía dólar, eso lo hacen los capitalistas, ¿no? Por supuesto, por supuesto, eh, lo que pasa es que, donde está la ganadería es otro tema, o sea, la plata que mueve la ganadería es otra, los valores son otras, y bueno, yo estoy siempre hablando un poquito de lo que es el pequeño productor, acá en la zona, que quizás viene una vez al mes al pueblo, y cuando viene, gasta todo lo que tiene, no mira precios, y bueno, y está pagando siempre un sobrevalor de lo que sea, de, de insumo, mercadería, o lo que, los bienes de usos comunes, ¿no es cierto? Bueno, don Cap, entonces, no está tan mal, por lo menos, la situación, la novedad, sandía tardía, en la parte de hortícola, pero, fruta, pero, en la ganadería, parece que no vamos a entrar tan mal, al invierno. No, 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 ahora pinta, por lo menos, un otoño lindo, y un invierno no tan triste, y bueno, sigue así, creo que ya, el invierno se hace corto, cuando es así, y después ya con los calores, que no los queremos tan fuerte como este año, por supuesto, pero, ahí la hacienda se defiende mejor, y bueno, hay otro panorama, siempre y cuando la lluvia nos acompañe. Sí, sí, bueno, se sabe que después vienen los meses secos, ya julio, junio, a partir de junio llueve menos, los días son cortos, pero llueve menos, y salía el invierno, siempre suele ser el problema, y abundan las buenas pasturas en las banquinas, la parte de este de Formosa, cantidad de... Sí, ha tenido buena respuesta a todo eso, y otra de las cosas anormales, que estamos viendo, esos días de temporal, que antes no lo teníamos también, o sea, anormales para ciertas cosas, pero para el campo bien, dos, tres días de llovina, y todo eso, que ayuda un montón a... al perfil de humedad, que si bien no está al 100%, pero bueno, ha mejorado bastante. O sea, en lo productivo, puede venir mucha mejoría a futuro, y bueno, y la vacunación, lo que se observa, se sigue desarrollando bien, todo lo que es vacunación. No, se sigue desarrollando normal, la gente está cumpliendo bien, y bueno, estamos, estamos en tiempos reales con eso, hasta ahora no hay problema, así que, eh, bienvenido sea, por lo menos, no hay muchas complicaciones para... No hay... Claro, porque a veces se daba problemas con... Eh... No mover, poder mover asienta por la sequía, o por problemas de exceso de lluvia, a veces también, pero medio que está normal. El productor también hoy, también el productor ha tomado conciencia que, bueno, cuando tiene que mover, tiene que prever la vacunación, y eso ha ocurrido, a lo mejor, antes de que se empezó la vacunación, y todo eso va solucionando problemas, cuando mueve un rodeo, y ya lo va a destinar un tiempo a un lado, vacunarlo, y... Y así dejamos todo ordenado. Y tantos años machacando sobre el tema, ya creo que los muchachos están... Eh... bien alineados en cuanto a la... a cumplir con la vacunación, antistóxica, antistóxica. Sí, se va mejorando todo eso. Esa parte, sí. Y... Y la ternerada, cómo va la parte... ven ustedes la... Bueno, se vaciaron mucho campones. Viene muy desparejo, viene muy desparejo todo el tema preñez, parición, por supuesto que... Eh... No vamos a tener las zafras estacionadas como antes, pero bueno, eh... Evidentemente, hay... mucha hacienda o vacas en celos, se ve por ejemplo en los rodeos chicos, todo eso a lo mejor es... No es normal, es lo que comió el animal, y empezó a... a metabolizar su sistema, por supuesto, pero bueno, tema que vaya saliendo, y eso hay que darle tiempo, para que se ordene todo ese ciclo, y eso hay que darle tiempo. Los meteorólogos dicen que se va a normalizar el... o sea, el clima se va a comportar de acuerdo a los parámetros promedios normales. Bueno, todo eso... Son ciclos, ciclos que los tenemos acá, y los tenemos en el sur, en el norte, en el centro, donde sea, cuando nos tocan, nos tocan, así que tenemos un tema preparado para eso. Bueno, muchísimas gracias, don Carlos Cap. Gracias a ustedes, gracias a la audiencia, y que tengan un buen fin de semana, y un feliz día al trabajador para todos. El próximo año. Que nos hacen lo mejor posible. Bueno. Gracias. Ahí está, muchísimas gracias, de la Sociedad Rural de Las Lomitas, y presidente del ente sanitario Zorufor, principal ente sanitario, y otros, don Carlos Cap. Agrinfor, agroindustria de Formosa, compra de soja y cereales, venta de expeller de soja a granel, premezclas para feedlots, y sales proteicas Morphid, semillas, coayudantes, herbicidas, y todos los insumos para tus lotes agrícolas, y el control de renovales. Contacto, tres, siete, veinticinco. Sol, es tu cuerpo un infierno, más ardiente de enero, envolviendo el litoral. Y sol, y la piel del juguallero, se enroquece con tu fuego, imperdonable y coraz, vas pudiendo con tu magia, esa vida vegetal, que me hiciste milagrosa, tu castigo sin cesar, pero tus rayos de fuego, pero tus rayos de fuego, queman más, queman más, queman más. Quema, quema, que el ayer no se detendrá, cielo, blanco, sol ardiente, sol del litoral. sol, sol, es tu cuerpo un infierno, más ardiente de enero, que envolviendo el litoral. sol, y la piel del juguallero, se enroquece con tu fuego, imperdonable y voraz. miradura de lo grande, dura como el quebrachar, aunque el río lo castigue, y también al ser batal, al trabajo de los pobres, jamás nunca detendrá. Quema, quema, que el acero no se detendrá, cielo, blanco, sol ardiente, sol del litoral. quema, quema, que el acero no se detendrá, cielo, blanco, sol ardiente, sol del litoral. En Campo Limpio, nuestra misión es recuperar los envases vacíos de fitosanitarios, promoviendo la sustentabilidad y el cuidado del ambiente. Entrega tus envases vacíos en el CAT más cercano, o acercate a las jornadas de recepción de envases vacíos y concientización. Entra en campolimpio.org.ar para saber dónde se encuentran. Automatizaciones Romerito. Automatizaciones Romerito. Fabrica, instala y vende. Balanzas digitales para Hacienda. Automatizaciones Romerito. Moreno Esquina Urquiza y Barreta. Teléfono 374-3107-81. Automatizaciones Romerito. Romerito. Estás escuchando al ingeniero Rubén Darío Capelletti. El campo y su gente. 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 7 y 32 minutos en la República Argentina ya se está sabiendo la gente ahora se maneja mucho siempre va antes la gente de campo solamente hablaba de la lluvia con los pronósticos para programar sus tareas que la próxima semana va a ser así húmedo lloviznoso que complica algunas actividades la zapallera por ejemplo hay pérdida de frutas pero época para hacer huertas se desarrollan las huertas y aquí en Formosa venían trabajando en algunos puntos con la problemática del sol o sea con sombráculos pero yo les digo tienen que sacar las mallas me imagino que les indican ahí los colegas que están trabajando con eso a los productores que deben sacar la malla media sombra ahora en esta época a partir de ahora se complica mucho el problema a partir de ahora es la luz falta de sol pero no tanto en Formosa justamente y esto del de mantener las mallas pero como no les dejan hablar acá los técnicos del ministerio queríamos hablar con colegas importantes que trabajan a campo será hasta la campaña política bueno pero si vamos a charlar con gente que trabaja con los productores y realiza una importante tarea que es la comercialización de productos de pequeños de pequeños productores él es de la UTT y ahí estamos en comunicación con ¿cómo te va? buen día buen día Darío buen día ¿cómo estamos? Bartolomé Bartolomé Ayala recordemos lo que ustedes hacen ahí forman parte de una cooperativa y envían producción en mercado nacional que por ahí los compradores de para los grandes compañías dejan en la chacra seleccionan mucho y ustedes hacen un trabajo de acopio empaque y mandan a su red y yo destaco eso si señor así mismo en nuestra tarea nosotros producimos también en nuestras chacras nuestras pequeñas chacras frutas y verduras para enviar también somos agroecológicos es importante eso si no tratamos de no usar todo lo que es química viste insumos derivado derivado del petróleo importante si hay toda una línea de trabajo ahí que hay gente que sabe manejarse así si nosotros tenemos un grupo que es la COTEPO la organización nuestra es la que vienen y nos instruyen y nos enseña cómo trabajarlo la tierra de forma natural así es que tenemos ese apoyo nosotros de parte de la cooperativa y hay variedad de productos ahí todas esas chacras ahí si si Darío nosotros acá en la zona de la laguna Nainé sabe que usted que es una zona muy rica en producción en cultivo nosotros tenemos mamones palta limones naranja banana por supuesto y bueno batata mandioca todas esas cosas nosotros por ahí no tenemos como te voy a decir una especificación de tamaño o de calidad de fruta como los mercados concentradores nosotros trabajamos naturalmente y así como es la fruta así como es lo enviamos siempre y cuando esté sana por supuesto sí y fíjate que hasta semilludo pomelo si lo acondicionan sí el pomelo duncan por ejemplo es un pomelo muy semilludo que es lo que tenemos acá en la zona que se usa para industria y bueno para mesa también porque es un pomelo muy sabroso se ha degustado en Buenos Aires y es muy muy requerido el pomelo duncan y bueno a ver en producción que están tienen en marcha muchos cultivos hortícolas sí lo que es verdura sí lo que es verdura eso se está trabajando mucho ahora hay plantaciones de arvejas y todo eso arvejas arvejas importantes che están sembrando la gente están sembrando y bueno recientemente nos ven afectados por el tema de los cortes de ruta que estamos teniendo si se complicó ahí viste el grupo de comerciantes también de Laguna Blanca hay una lástima que haya conflicto entre un sector y otro del mismo lugar eso es si justamente nosotros hace días atrás estuvimos en el Juzgado Federal haciendo una manifestación los vecinos autoconvocados que es la cual pertenecemos también nos juntamos unos cuantos vecinos y nos fuimos hasta Formosa y bueno hicimos nuestro reclamo de libre circulación de la ruta 86 viste y ayer recibimos respuesta del juez ya estamos contentos y agradecidos viste que hemos sido escuchados y atendidos agradecemos al Poder Judicial y a sus personales que nos han atendido muy bien como así también al personal de gendarmería que está apostado ahí frente al edificio recibiéndonos si justamente hay que hacer bien los trámites ir ante quien corresponda no guiarse tanto por comentario nosotros más que nada fuimos a reclamar nuestro derecho como ciudadanos como personas que necesitamos de la ruta para circular porque tenemos nuestros hijos que van al colegio tenemos los abuelos que hay que llegar a retirar su medicamento en PAM y gente que tiene que acceder a la salud y por la ruta alternativa se complica demasiado esto porque hace más de un mes ya que están los hermanos originarios ahí sobre la ruta como así también estuvo Federación Agraria también viste que entorpeció un poco la tarea de comercialización por eso nosotros tuvimos que cesar la comercialización de nuestros productos porque no puede ingresar los camiones grandes hasta los galpones de empaque entonces yo había dicho en una nota a los medios entonces se nos torna complicado porque es nuestro ingreso de divisa es lo que nosotros producimos vendemos para que podamos vivir nosotros como dignamente como formoseño como persona por supuesto la Federación Agraria bueno está la sociedad rural antes pero como gremio el más antiguo y es para defender al mediano o pequeño productor el mediano sobre todo y ya lo está afectando entonces la actividad gremial de la Federación Agraria y los aborígenes hay que comunicarle que mucha gente les interesa que darles trabajo en el sector batatero en el sector en todas partes habría trabajo para la gente que que sea constante que que bueno que busque la forma de vincularse y y pueden conseguir trabajo los aborígenes Darío el trabajo hay en la zona eso es el que dice no hay trabajo es mentira es porque no quiere trabajar o porque quiere elegir un sistema de trabajo bueno eso sería bueno elegir que cada uno elijamos y hagamos lo que queramos viste pero bueno no se torna así la situación de vida hay trabajo y hay que hacerlo yo tengo un grupo muy especial muy importante de aborígenes que trabajan con nosotros y son muy cumplidores muy trabajadores viste y después está la otra parte que está especulativo hay sobre la ruta que nunca lo ve buscando trabajo ni siquiera si le ofrecen no aparecen viste entonces hay una división de cosas hay que poner hay que decir las cosas como son y ahí en el jugador federal ¿con quién charlaron ustedes? ¿quién los recibe? con el doctor Pablo el juez morán creo que Pablo morán sí perfecto exactamente y bueno la recepcionista la señora Elsa que fue muy amable y ayer se comunicó de vuelta con nosotros estamos muy bien agradecidos con ellos se portaron bastante bien esta gente el jugador federal con nosotros y bueno pero si le da la orden a Gendarmería la Gendarmería tiene medio como para empujarle un poquito así viste el juez el juez ya firmó la orden señora ya firmó y así es que Gendarmería es lo que tiene que proceder a hacer su trabajo ahora así es que nosotros estamos esperando viste que Gendarmería empiece a liberar a liberar la ruta y y mantener la libre circulación viste y bueno o sea ustedes acá no hablamos de plaga de problemas de cultivo sino problemas de circulación y pequeños y pequeños productores y hacen mucho daño yo creo que eso se tiene que terminar atrasa el tema del piquete y generalmente con razones pero otros viciosos del piquete ya si ya torna muy cansador y hasta el hartazgo esta situación Darío porque produce mucho daño produce daño en la familia produce daño en todo en los cultivos en las comercializaciones yo entiendo que uno tiene que manifestarse pero tanto tiempo cuando la protesta es tan larga trae su consecuencia y hace causa daño a uno y a terceros también viste hay varios accidentes acá gente que han fallecido por la ruta alternativa es una locura y no tienen forma de diálogo esta gente hay vecinos que han querido acercarse a hablar y hablan de cosas espantosas como derramamiento de sangre entonces es muy elocuente la situación de esta gente es irracional para mi es irracional entonces nos debimos forzados nosotros como vecinos autoconvocados cercanos al juzgado federal viste ya que creo que la defensoría del pueblo no sé dicen que han agotado todas las distancias pero bueno nosotros fuimos escuchados y eso es lo lindo viste bueno está bien destacar eso entonces bueno en nuestro programa vamos a hablar más de los cultivos ahora de lo que más le afecta que son los piquetes de gente que tendría que buscar la forma de cumplir alguna tarea y seguro que hay trabajo muchas actividades que si lo hacen de forma programada tienen grandes mercados para comercializar y y yo destaco lo de ustedes por la forma que trabajan porque cuando vienen los acopiadores muchas veces lo hacen con producciones de primicia cuando no hay en el mercado nacional y y seleccionan y quedan tirado montaña de calabacita y zapallos del campo porque no cumplen con la con los estándares de calidad y bueno y así es entonces importante bueno estamos entonces Bartolomé hasta una próxima oportunidad dale Darío gracias gracias por la audiencia viste dale estamos en contacto en cualquier momento muchísimas gracias 7 y 44 minutos en la república argentina a ver don cisto se afina el violincito para tocar chacarera aquí chacarera con gachos salió a manejar se va a la primera chacarera ¡Y se acaba nomás! ¡Y se acaba nomás! ¡Y se acaba nomás! ¡Y se acaba nomás! ¡Bravo! ¡Y sumate a Campo Limpio! ¡Y se acaba nomás! ¡Y se acaba nomás! ¡Y se acaba nomás! Solforo, Fontana 107, teléfono 433-471, Formosa. ¡Y se acaba nomás! ¡Y se acaba nomás! El campo y su gente. En YouTube, El Campo y su Gente Capeletti En Facebook e Instagram, El Campo y su Gente Radio Contactos por mensaje de texto o WhatsApp 374-61721 Siempre los sábados, de seis a ocho horas, en Radio 1 Formosa Estás escuchando al ingeniero Rubén Darío Capeletti, El Campo y su Gente 7 y 50 minutos en la República Argentina Y bueno, el fin de semana largo a veces se me complica las llamadas comprometidas Los muchachos por ahí están viajando y o no tienen señal o están durmiendo Trabajamos siempre en directo acá, prácticamente pocos audios o notas grabadas así Entonces, voy a aprovechar este horario para transmitir precios Acá en la mañana, en el programa de Madoveria en la mañana Siempre están con el tema precios minoristas al público, así directo Y nosotros en este Campo y su Gente hacemos precios mayoristas de referencia Es decir, si vos sos productor, cuál es el precio al que podés aspirar a vender en el mercado Y tenés que ubicarte para poder comercializar Si venís a un mercado mayorista con precios minoristas y vas a rebotar Y todavía hay gente así, ¿eh? Por ejemplo, Corrientes tiene la playa libre, como muchos mercados Acá también existe, pero no funciona, porque lo pusieron lejos allá Y está muy concentrada la comercialización en general de productos de fruta y hortaliza El gobierno ha destruido el municipio, el mercado hortícola El fruta y hortícola municipal Parece que van a poner oficinas públicas ahí, Adelne Galpón Porque al costado los muchachos, como la paloma que corre, que espantá Han regresado y se hizo un gran mercado al costado Del mercado de fruta y hortícola Ahí pueden ir y van a encontrar a productores y producciones del interior provincial Pero sin ningún apoyo Y está en donde circula el público Y algo que destruir no es fácil hacer retomar O sea, Formosa necesita un buen mercado Fruta y hortícola donde funciona como una colmena Es necesario el capitalista Con buenas instalaciones Y después toda la cadena Hasta el que vende el chipa y la verdurita en la punta Y los productores acá o al aire libre con viento norte Vendiendo lechuga Sin ningún apoyo Los que vienen del interior no pueden programar nada Y menos que menos listas de referencias No hay, no existe Eso lleva tiempo de dedicación Corrientes sí tienen, por ejemplo, en Playa Libre El limón entre 800 pesos y 1000 pesos Una bolsa que llevan los productores De 20 kilos O si he elegido 1400 o 1500 La naranja 3000 pesos Así también directo de los productores En la Playa Libre Inclusive palta 2000 pesos El bulto de 15 kilos de palta Y que desde acá de la región En cambio, los grandes mercados Buscan la palta de Chile Y te sacuden En lo que hace a Playa Libre En Corrientes Tiene, por ejemplo El zapallo de su cabuto Ve que le digo que para los productores Está pinchado 100 pesos el kilo El zapallito de tronco Una caja 1500 a 2000 Tomate redondo 5000 Una caja de 18 kilos Y repollo que no se hace Casi en Formosa Poco hay unos sectores no más Bueno, repollo En este caso Nos ofrece En Playa Libre Pero la rúcula que sí Un kilo así Un mazo grande Que tenga un kilo 200 a 300 pesos Morrón rojo En Playa Libre 4500 a 5000 Los 10 kilos Y verde la mitad 1800 a 2000 El poroto señorita Un kilo Mil pesos Acá te venden el poroto Verde Que hay en las chacras Laurel venden también Así el mazo grande A 800 pesos Lo tienen por kilo Pero un mazo grande Tiene que ser La lechuga El lienzo Lienzo de lechuga 2500 a 3000 pesos Playa Libre Corrientes Que otro producto Orégano Que le interesa a la gente El orégano fresco Eso También El mazo así Grande 300 a 500 pesos El perejil 500 a 700 pesos El mazo grande Y la gente Distingue entre El perejil Común Digamos Castallullo Trae Débil Y cuando es Una planta Fuerte Buena Lo distingue La gente El que sabe El poroto Señorita Un kilo Mil pesos Eso Playa Libre Corrientes Y si vamos A puestos fijos A ver las frutas En corrientes La banana paraguaya 5500 pesos La caja Y la banana salteña 4500 pesos La caja La mandarina La okizu 5000 Son 1500 La caja Y Y está La Hay otras variedades También Ya va a aparecer La danza Y demás La sandía Que lomita Cosechó algo En esta época 100 pesos El kilo Y claro Los muchachos Se van dando cuenta Que Hay que abrir La mente Y bueno Con Tanta información Que hay Hoy es cuestión De buscarla Y ver con la gente Que sabe Y te va a indicar Hace rato Que se sabía Que hay que sembrar Sandía Para Cosechar En Abril Mayo Es otro mercado Tal vez más lento Pero bueno Funciona Si Tiene Calidad La papa En En corrientes La La papa En 2000 pesos La bolsa La mandioca De corriente La bolsa 2800 La bolsa Y si acá se vende A 3000 3500 En los puestos fijos La mandioca O sea Precio mayorista Podemos decir Acá La mandioca 180 pesos Y los Pequeños productores La sacan En En más También Viste En más Precios En ventas directas Y eso Está bien A ver Zapallerío En el mercado En el mercado De corrientes En Puesto Fijo El Tezucabuto A granel 100 a 120 Pesos El zapallito De tronco Una buena Caja Grande La caja Grande 2000 pesos Tomate En puesto Fijo Ya ve El tomate Redondo 7 8000 Pesos La caja Y paso Algo De De Otros Productos Como El arroz Fortuna En la bolsa De 10 kilos 2650 El largo Fino 1700 Mira que estaban En En mil Estaba hace poco Esto ya en el mercado Y así Hay mucho Para Colaborar Con la gente Cuanto A precios De De Referencia Y Valores que Pocas veces doy Por ejemplo La gente consume Esto de Poroto Alubia Se puede También hacer 1300 1600 A ver Así 1500 a 1600 Una bolsa De 30 kilos De poroto Alubia Y Otro Producto A ver Que publica Precios de huevos El cajón Según tamaño Clasificación B1 B2 9700 A 10 mil Pesos Un cajón De huevo Y así Bueno Hay que colaborar Con la gente Con los precios De referencia Porque no sabemos Que vale Tal cosa Según Quién Dónde Y el que no Actualiza Con la En los precios El pequeño comerciante Se le va Se le va Haciendo Las Lo Estante Y termina Sin nada Fundiéndose Eso es lo que está pasando Agrinfor Agroindustria De Formosa Compra de soja Y cereales Venta de Expeller De soja A granel Premezclas Para feedlot Y sales proteicas Morphid Semillas Coayudantes Herbicidas Y todos los insumos Para tus lotes Agrícolas Y el control De renovales Contacto Tres siete Veinticinco Cuarenta Noventa y cinco Treinta y cinco Ingeniero agrónomo Roberto Yul Estás escuchando Al ingeniero Rubén Darío Capelletti El campo Y su gente Y las ocho De la mañana Tenemos que inflar Camisa Alejandro Izquierdo En los controles Y bueno Durante la semana Se pueden vincular Con el programa Al seis diecisiete Cero veintiuno Seis diecisiete Cero veintiuno Y personalmente Soy medio espinillero Y ando mucho Por el espinillo Así la cosa Hasta el próximo sábado Y muchísimas gracias A todos Que suenen Guitarras Bombos Violines Vení José Yulán Hermano Cantale Coplas A la gente Criolla Del pan El lindo Del amanecer Cuando lo anuncia La aurora Con el trino dulce Y suave De una chicharra Cantora Sentí que se comentaba Sentí que se comentaba Que la copla Estás perdida Estás perdida La copla No se hay perder Mientras yo Estás perdida Estás perdida Estás perdida Todas las penas Marchitan Estás perdida Ya están Nos causan Dolor Pero ni una Se compara Amén.